¿Tienes que quitarle un camisa a uno? ¿Vas a quitar la camisa? Ah no, nos va a bañar YouTube Muy musculoso Mira, es cuando veamos un TikTok Y lo vamos a hacer Qué rico Y Alfredo, él se pasa quejando De que él es así Entonces hoy lo van a enderezar Vaya, Zaira, véanlo bien Ay, qué rico suena eso No tenés un centro No hay nada No, porque tiene que ser separado de la pared No, pero enderezar primero esta parte Recto ¿Y después? Mira pues, mira lo que hace él Sate los pechos ¿Vas a hacer esto? 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 Ajá Puedes ver los codos en la pared Uno por uno Primero uno Después el otro A ver, hasta arriba, más arriba Más arriba, más arriba Vaya, letra Vaya, hoy te tenés que prensar el pecho Para adelante ¿Topa el pecho? La cara no, el pecho Y tiene que sacar la cinturón El pecho No, el pecho Ay, de veras si duele ¿A qué parte te dolió? ¿A quién? Cabal Cabal ahí ¿Dele usted esa? No sé ¿Cómo ya? ¿Pero es que en qué distancia tiene que estar de la pared? No puedo Ay, no puedo, papá Es que tenés que Mira pues Porque él baja más Mira, mira Cabal tope el pecho Uy, pero ese hombre como se dobla Hace como una bomba Pero voy de nuevo Que yo me quiero enderezar Y yo me asistir Una de nuevo Lo enderezo Pues sí, de todas maneras así Porque ya quiere ver Tiene que tocar aquí Tope que No, tope los codos Vuelve 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 Tope el pecho Tope aquí Y estires Ya veo que le levanto las patitas Ajá Es que no es así Uy, puchica, qué dolor Cabal Tanto aquí y aquí Es que Esto de aquí Ah Ah, Francisco Que lo voy a intentar Para ver si No, pero no, no No es así Ale No Está 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 No, no, no Vamos a ver Eso Sabes que Eso es casi como que te truenan por detrás ¿Nunca te han tronado así por detrás? No No, mira, toma 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 Vamos a ver Frensico Ay, pero qué rico Si te agarra así Si te agarra así Y alguien te agarra por detrás ¿Cómo? Hacerte aquí No, no Los brazos tienes que agarrar ¿Aquí? No, es como abrazándome ¿Aquí? Ajá, eso Hacerlo tronar así ¿Para abajo? Sí, porque yo estoy aquí Ajá Eso tiene que ser Dime No Es lo mismo Que aquí, ve Porque vos lo haces Solo que aquí lo haces vos, ve No Jalesme, cabrones Que queda trabado ¿Qué queda trabado? Ey, a mí me tronó A mí no me funcionó A mí no me funcionó Como era, entonces No, estás muy lejos Las patas Tienes que estar como Ajá No, hombre, yo no sé ¿Por qué los codos Los has puesto arriba? Ay, así Es que si no me alcanza De dar La pata A mí me tronó El lomo, de veras No, 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 bueno Ese fue un pedo Ajá, ahí recto Hoy poné los codos Hoy poné los hombros Medio Hoy poné los codos Vaya Hoy tope el pecho Y saque las nalgas Tope el pecho Y saque las nalgas Pues sí Trate de topar Como la panza, digamos Y sacando la cola Alfredo, abre los brazos Ya abrió los brazos Ah, pues mule, qué dolor Tiene que No Sáyla, enséñale usted Sáyla Yo, más chiquita no Yo sí siento dolor No, yo sí siento dolor No me da Agarrame la cabeza No le alcanzan los brazos Te pongo el padre Vaya, es lo mismo Vaya, te voy a enseñar El que le estaba diciendo El que le estaba diciendo Vaya, ponete Ponete las manos aquí Vaya, esto Estos palos aquí Vaya, esto es lo que yo te decía Es lo mismito Lo que voy a hacer yo aquí Vení vos y lo agarrás aquí Ay Día No, no es de que le atrondó el brazo Para lo haga el trabajo No se dejó Si es para acá Para que no Esto te sirve para Y si vamos donde usted dijo Que no estiren Ay, yo no sé qué era bien Pero usted va a ir Yo no Vamos pues ¿Y cuál es el miedo? No usted dijo Que quería Ahorita no aguanto Me duele el brazo Pues para quitarse el dolor Para eso es Ayra Ay, Dios Ah, sí Entre más dolores tenga Bien que te la sobe Porque tu alentamiento bien Calentamiento global Yo creo que si te la soba Un ratito Bien que se te quita La quejadea Ah, las patas Ya le vamos a buscar Ya le vamos a buscar El suido de los pies Ya están Ya lo probó usted Pues Ayra Te miro ahorita Como anda Así Como era, como era, como era Es que para que lo ve Le bajamos el volumen Ah, ¿sabes cuál hace? Uno que yo hago Yo hago siempre Para que me trene la espalda ¿Cómo es? Ahí, miren ¿Conocaba la pata esta? No, oírmelo diciendo Ajá Vaya Míralo Vaya, pone Tienes que poner Tienes que poner medio doblada A la izquierda A la izquierda Ajá Ajá Y después tienes que pasar encima La derecha La derecha Aquí No, 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 no Aquí para el lado de la cadera Pasa la pata Aquí Ajá, por arriba Más para arriba Agárrala con la mano Ahora Medio girate Medio girate Y agarrate la pata Que haya ¿Me giro para dónde? No, por eso Para acá Ya, pero se tiene que bajar Esta camilla Para que le quede aquí Y gira ¿Y después qué? Ajá Y me giro para Para este o para el otro lado Para este lado Vaya Se medio gira la parte de ahí Esto de aquí Lo pone recto Oh, sí Se quita el dolor ¿Cuál dolor? No sé Pero Pero se quita el dolor Venga Es que yo hago Mira Hasta allá Hasta allá Solo yo aquí Ah, espérate vos Es que yo acostumbro a hacer Para quitarme el dolor Según yo Vengo Y hago la parte de aquí Para allá Y la parte de aquí La trato de hacer Para acá Solo quiero ¿Cómo es? Ahorita me meto ¿Cómo es? ¿Así? ¿De izquierda? Acabar como en la parte De en medio En medio Es uno huequito Ajá ¿De izquierda? Pero abajo De la otra La izquierda va abajo Ay, si le trono Sí, vaya voy a esta Subirla arriba ¿De esta? Puta que cabalas ¿Qué cosa? Y ahora voy a agarrarte Esta pata De la izquierda ¿Qué? Buena grande Y estira la mano Va Va, va que se quita el dolor Este quito Y lo hace como para allá ¿De la izquierda? ¿De la izquierda? ¿De la izquierda? ¿Estiras la mano izquierda? ¿De izquierda? Ajá ¿Para arriba? ¿Para arriba? Sí, así Bye ¿Cómo era? Ay, así como está Qué rico Yo me siento Ajá ¿Así? Pero enrolla la izquierda Zaira Para que la agarre con la mano Eso Ay, perdón Un accidente No me la alcanzo ¿Hace que te dije, mano? Y se encuentro una la espalda No, no lo vi No lo vi Ay, acústate aquí en el suelo Ay, Dios La Zaira No puedo ¿Cómo no? Bien No me da mi patita Bien Bien, hombre Me la jalo Yo bien, cabal Me la jalo Toma ¿Cuál era? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué dijo la Dali? Ajá ¿A costar de tener solo? ¿De espalda? ¿De espalda? Ajá Así No, no, no Con la espalda en el suelo Ajá ¿Así? A la puchica ¿Así? Ajá Ahora tenés que venir Esa parte de allá La vas a tener así recta ¿Esta? No la vas a mover La parte de los hombros No la vas a mover Para ningún lado Solo ahí Entonces vas a venir Y esta parte de aquí La cadera Lado derecho Lo vas a hacer Para tu lado izquierdo Ajá Ajá Pero hacerlo bien No, si estoy No, hombre Así Ay, Francisco No, eso les diciendo No sé ni cómo explicarte ¿Y ahora? Es que tenés que doblarte bien Esta parte de aquí Para allá Como queda así cruzado ¿Ves? Pues sí Pero no hay toico No ¿Vos crees que doy más? Sí No, ¿qué más sigue? ¿Cómo van? Solo eso Lo haces para allá Esto Agárrese con esta mano Zaira en la parte De la cadera Así y jáleselo Ve Con la otra mano Zaira Es que ya tronó ¿Verdad? Así ¿Cómo ahí? Sí te tronó Ahora dale con la otra Ah, me tronó Qué rico Ahí está No, hombre Yo sí ya me puedo tronar solo Yo no supe ni quién Yo no sé qué rico Yo me lo voy a tronar a usted Dalele ¿Quiere apagar las nalgas? Como de ladito Pero sin moveras Y cuando haga esta mano de aquí Jáblese la nalga Ajá Así me llamo Ahorita me lo voy a quebrar Y me queda Yo ya veo Empujar la parte de aquí Y mantener el hombro allá Este loco Es más duro que hay aquí Es como si te fueras a dar vueltas Para allá Pero sin mover No me puyas Qué dolor Siente No Doble la rodina Ajá, eso No se puede Y usted No Desde aquí Empecé a destrabarme Hasta aquí Ajá Es para la parte baja Sería destrabar Acuérdate Acuérdate Zaira Dale Zaira Que lo haga Ahí después le ayudas a Alfredo Porque Alfredo tiene que Quiero ver No, a nadie Se lo he hecho No, yo lo hago Ahí está Sintió que derrabadillo No, o sea No sentí nada Ella no sintió nada Pero la dejó así Allá estuvo Es que allá No, pero el primero Sí Hasta aquí Sí Qué rico La camilla Ahí está Ahí está Ajá Ajá Doble Nosotras somos Estamos crujientes No, perdón No, perdón Déjame Sí, es que aquí Él nos está cruzando Ay Ahí le medio está No le desahogo El tronillo Somos quiroprácticos Señores Somos quiroprácticos Nosotras solitas Nosotros hacemos Quiropraxia Profesional Qué dolor Es mi rabanita ¿Sabes qué? Otra cosa que yo A veces Cuando ando mucho Dolor de espalda Es como cuando Estás haciendo sentadillas Y cuando subes Como que aprietas Las algas Vienes y las aprietas Y las veas Y pega un tronillo Como por aquí También otras Acostado Alfredo Acostarte Acostarte Vaya Esta es otra Enrollar tus piernas Hacia arriba Sí Agarratelas Con la mano No Agarratelas Y agarratelas Y llévatelas Al pecho Al pecho Al pecho Vaya Hoy le empujas Eso Ajá Uy eso Sí ¿Y qué? Nada Solamente Te voy a disfrutar Me cago Me cago Me cago Bueno entonces Miren Vayan a seguir Este muchacho Que tiene muy poquitos Suscriptores ¿Cómo se llama? Pablo Pitate Ajá Tiene muy poquitos Seguidores ¿Cuántos tiene? Este Un millón ¿Cuántos? Tiene muy poquitos Hay que llenar 2.2 millones Tiene en TikTok Ahí él Lo estamos siguiendo Pablo ¿Qué? ¿Pilater ¿Pitate? Real ¿Ah? Pilater Real Vaya Ahí me mandas Ahí el link Porque aquí Lo vamos a A poner también Para etiquetar Para que pues Le lleguen suscriptores A él De los de nosotros Ajá